¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este temor reverente Dios va a hablarnos en este momento El capítulo 14 del libro romano Versículo 7 Dice Arranco Porque ninguno de nosotros vive para sí Ni ninguno muere para sí Pues si vivimos para el Señor vivimos Y si morimos para el Señor morimos Así que sea que vivamos O que muramos del Señor somos Porque Cristo para esto Murió y resucitó Y volvió a vivir Para ser Señor Así de los muertos Como de los que viven Amén Estos pasajes Nos muestran claramente Una verdad bíblica Que se puede observar Por todos lados En la palabra de Dios Es más Si uno quiere resumir El mensaje neotestamentario El Nuevo Testamento Lo puede hacer Con cuatro palabras Jesús es el Señor Y la prédica de hoy La titulé ¿Cómo sabemos si Jesús es nuestro Señor? Porque vivimos en un tiempo De tanta confusión De tanto relativismo Religioso incluso Que cualquier persona Te puede decir Yo soy creyente Creo en Dios Yo soy un hombre de fe O una mujer de fe Pero la verdad Es que ni idea Tiene de lo que dice La fe cristiana Nunca abrió una Biblia En su vida No conoce Los principios bíblicos Porque uno No puede ser cristiano Por tradición No puede ser cristiano Por herencia Ni siquiera puede ser cristiano Por convicciones morales En el sentido de que Yo soy una persona Intachable Porque a mí Mis padres Me inculcaron La honestidad El orden Y eso yo llevo En mi vida Mi papá y mi mamá Me dijeron De chiquitito Esto en nuestra casa Es así Y Dios Esto es lo que pide Pero no tiene Una vida espiritual Y tal vez una buena persona Según los parámetros sociales Estos pasajes Nos muestran La vida De un verdadero creyente Y yo quisiera Hoy que vos analices Tu corazón Por un lado Yo quiero que Escuches con mucha atención Si sos un creyente Comprometido Que conoce la Biblia Y si sos alguien Que viniste a ir Por primera vez Créeme que Si en algún momento Alguien tenía que venir Por primera vez Era en un día como hoy En un culto como hoy Por el mensaje Que voy a dar Estos pasajes Nos muestran La vida De un verdadero creyente ¿Cómo yo voy a saber Si soy un verdadero creyente? ¿Cómo yo voy a saber Si realmente al morir Voy a ir a la presencia De Dios? Hace poco leí En un programa argentino Escuché Perdón Una entrevista A un político Y el presidente Perdón El periodista Le dice a este político ¿Usted cree en Dios? No sé Diputado Ponele Y él dice Sí, claro que creo en Dios ¿Y qué cree usted Que Dios le va a decir Cuando usted llegue al cielo? Y dice Y yo creo que Él va a estar Contento conmigo Feliz Porque He ayudado A mucha gente A salir de la pobreza Está bien Es algo Maravilloso Que una persona Use su liderazgo Para quitarle a la gente La pobreza Pero Esa respuesta No fue bíblica Es clarísima En la Biblia De punta a punta Que la salvación No es por nuestros méritos Sino que es por la fe En Cristo Y esa fe en Cristo Nos lleva Lógicamente A vivir una vida De servicio Acorde A lo que la palabra De Dios nos pide Pero No es que uno Gana el cielo Por sus obras Sino que uno Por la fe en Cristo Vive una vida Coherente Con la Biblia Y la fe en Cristo Les salva Y las obras Reflejan Su condición interior Porque no podemos Saber lo que hay En nuestro interior Si no lo expresamos Exteriormente Ahora Este pasaje Nos muestra Y hoy quiero que evalúes Esta pregunta ¿Será que yo soy Un cristiano verdadero Que vivo Con el señorío De Cristo? El verso 7 Que hemos leído Dice que el creyente No vive para sí Escuchen Ni muere para sí O sea Su vida está controlada Por Dios Y rendida a Cristo Pregunto ¿Tu vida está controlada Por Dios Y rendida a Cristo? Te voy a ayudar Un poco más El verso 8 dice Si vivimos Para el señor Vivimos Y si morimos Para el señor Morimos Así pues Sea que vivamos Que muramos Del señor somos O sea Que el señorío De Cristo Entra en todos Los aspectos De la vida Del creyente No es que uno Es creyente En su matrimonio Y no en su trabajo O es creyente En su trabajo Y no en su forma De divertirse O es creyente En su forma De divertirse Y en su moral Pero no es cristiano En la forma En que le trata A su prójimo Es todo O es nada Sea que vivamos Sea que muramos Del señor Somos El verso 9 Nos dice Que el señor Jesús murió Y resucitó Y volvió a vivir Para ser señor No para ser salvador No para ser un maestro No para ser un guía No para ser un profeta O un amigo personal No Él nació Para ser dueño Señor Soberano Tanto de los que han muerto Como de los que Viven O sea Este pasaje Implíncitamente Nos está diciendo Que nadie realmente Está muerto Todos estamos vivos Aún los que murieron Físicamente Están vivos Porque Dios No puede ser Jesús No puede ser señor De algo inerte Porque el señorío Se refleja Cuando alguien ordena Y el otro obedece Y un muerto No puede ni obedecer Ni desobedecer Entonces lo que Acá está diciendo Este pasaje Extraordinario Es que Aún los que han muerto En Cristo Aún ellos Los que ya murieron Físicamente Les siguen Obedeciendo Al señor Jesús En el cielo Y nosotros también No es que nosotros Dejaremos Obedecerle a Cristo Acá en la tierra Y una vez que Nos vayamos al cielo Bueno vamos a tener Autonomía Y libre albedrío Porque ya estamos En el cielo No Seguiremos Obedeciendo A Cristo Porque el es Nuestro señor Y salvador De hecho Dice Romanos 10 9 Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Será sal Romanos 10 9 Uno de los pasajes Más usado A la hora De hacer una convocatoria Para recibir A Cristo Como salvador Dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Será sal La primera condición Para la salvación Es la entrega Al señorío De Cristo Dice Si reconoces Que Jesús Es tu salvador ¿Es salvador? Si es salvador Pero no dice salvador Si reconoces Que Jesús Es tu maestro Es maestro Si pero no Es tu maestro Solamente Si reconoces Que el señor Es tu guía Es tu guía Es tu guía Pero no dice guía Dice tu curios Tu señor Tu dueño Tu amo Tu soberano Si no reconoces Si no reconoces No puedes ser salvo Pero reconocer ¿Qué? Lo que ya está En el corazón De que Cristo Murió Y resucitó O sea Sale Esa expresión De nuestras Convicciones Más íntima Creo Creo firmemente Que Jesús Que Jesús Es Dios Él murió Y resucitó Y que Él es mi Señor Y todos los aspectos De mi vida Están sujetos A su voluntad Todos Nosotros no estamos Llamados a ser Comprometidos Con Dios Vos miras Como puede ser Pasto Si Es cierto Está bien Comprometerse Pero no es la palabra Correcta De hecho Estudiando ayer Me di cuenta Que los Esta palabra Comprometidos Empezó a usar Con mucha fuerza En los Estados Unidos Hace como 50 años Pero una palabra Nueva Desplaza Una palabra Un concepto viejo La palabra Que todos los predicadores Usaban Hasta 50 años Para atrás No era comprometido No decía Comprometete con Cristo La palabra Que se usaba Era Ríndanse a Cristo Ríndanse Es muy distinto Estar comprometido Que estar rendido El compromiso Es una decisión De hacer algo Es una suerte De colaboración Entre Dios Y el hombre Es como que Dios Aporta algo Y el hombre Aporta su compromiso Pero mirando De una manera Estricta La relación Correcta con Dios Es de rendición Y de obediencia De posición Total De nuestra voluntad Y como dije Cuando estamos Comprometidos Con obedecer A Dios Tenemos cierto Control De la situación Y el que está Rendido No tiene Control De la situación Está a merced De quien lo controla Te pongo un ejemplo Práctico Si un hombre Te agarra Con un rebolo En la cabeza Y te dice Levante las manos Vos no te estás Comprometiendo con él Vos no estás diciendo Bueno está bien Levanta la mano De una manera De colaborar contigo En tu asalto No Vos levanta la mano Y te rendís Porque sabes Que lo que él Diga hay que hacer O si no te morís Él tiene el control De la situación Él tiene que apretar El gatillo Nomás para que todo Se acabe Y ante esa Realidad Vos no estás pensando Voy a colaborar O no con él Voy a ayudarle Vos no estás diciendo Voy a hacer esto No lo otro Mira pedime que Levante las manos Pero no me pide Que me arrodille No Vos haces lo que él Te pida Porque estás rendido Ante esa situación Señor Es autoridad Dominio Poder Potestad Hoy en día Usamos la palabra Señor Como un título De respeto Hacia una persona Mayor O hacia una persona De autoridad Mi jefe O aquel señor Grande Pero la verdad Es que la connotación De señor Es mucho más profunda Es rendirse Y sujetarse A alguien De forma total Los césares Se llamaban señor Y cualquier ciudadano Bajo el dominio romano Que creía en alguna deidad Tenía que decir Por ejemplo Zeus es el señor Y el césar es señor Era obligatorio Decir esa palabra En latín El problema Del cristianismo Era que ellos decían Jesús es el señor Y ponían un punto final Ese era el mayor problema Para los primeros cristianos Ellos podían entender De manera más profunda Lo que implicaba Esta palabra señor Cuando digo Jesús es tu señor Es tu amo Hoy en día Como no hay esclavitud Como no hay soberanía De parte de un hombre ¿Verdad? Por ejemplo Ante un rey Podía matar A cualquiera de sus cortesanos Ahí mismo Una espada Como vemos en la película Y nadie decía nada Nadie se escandalizaba Nadie cuestionaba Hoy en día Por ejemplo Un presidente No te puede hacer eso Tendrá cierto Poder de autoridad Pero hasta el ciudadano Más humilde y común No puede hacerle eso Porque se le viene Todo abajo ¿Verdad? Nos tiene la autoridad Y la soberanía Que tenían aquellos hombres Por eso es que Cuando se hablaba de señor Se entendía perfectamente Lo que decía Esa palabra Cuando decía Jesús es el señor Si confesas con tu boca Jesús es el señor Ahora ¿Cómo eso del señorío De Cristo Puede ser una verdad De manera práctica En mi vida? Oiga Bueno Perfecto Pastor Entendí el concepto Ahora ¿Yo cómo? Yo Acá sentado Alguien allá En su casa Podría decir ¿Cómo puedo yo saber Si yo Cristiano o no Estoy bajo el señorío De Cristo? Leamos algunos pasajes No hace falta que lo abras todo Si querés abrirlo Anotarlo Porque son varios Primer lugar Palabras de Jesús Juan 14 15 Si me amáis Guardad mis mandamientos ¿Estamos de acuerdo? Entonces La primera La primera Cosa que te tiene que Llamar la atención Es esto Yo guardo los mandamientos De Dios También dijo Mateo 7 21 Al finalizar El sermón del monte No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que Hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos O sea que acá Vemos nuevamente Dos grupos de personas Un primer grupo Que profesa una fe Nominal Si Como la mayoría Uno dirá El Paraguay Un país altamente evangelizado Es cierto Hay iglesias por todos lados Radio Televisión Programas Medios de comunicación Predicadores Por todos Hospitales Colegios Universidades cristianas Por todos lados Pero en la práctica Uno puede ver Que realmente Es una religión Hueca Y sin mucho fundamento Para la mayoría De las personas Por eso dice el Señor No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Ese es un grupo El siguiente grupo El que hace la voluntad De mi Padre Entrará en los cielos Entonces te pregunto ¿Haces la voluntad de Dios? Cumplí su palabra El versículo 24 Dice del mismo libro Cualquiera pues Que oye Estas palabras Y las hace Hablando Jesús De sus mandamientos Le comparará A un hombre Que edificó Sus casas Sobre la roca Y como la roca En ese contexto Es Cristo El que oye Y hace Porque hay gente Que no oye Por supuesto No puede hacer O no puede hacer Lo que no oís Lo que no sabes Pero hay otro grupo Que oye Y no la hace Dice El que oye Y no la hace La comparará A un hombre imprudente Que edificó Sus casas Sobre la arena Ese tampoco entra Solamente un grupo De personas entra El que oye Y la hace De hecho En Lucas 6.46 En el mismo contexto Dice Jesús Hace una pregunta ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis Lo que yo digo? En Hebreos 5.9 Dice el autor Y habriendo sido Perfeccionado Vino a ser Autor De eterna salvación Para todos Los que lo obedecen Obedecer Acción Y 1 Pedro 1.22 Dice Habiendo purificado Vuestras almas Por la obediencia A la verdad Nuestras almas Se van purificando Por la obediencia A la verdad Nuestras almas Hablan de nuestro ser Nuestra mente Estamos contaminados Por el mundo Por los criterios Del mundo En todas las áreas Y cuando un hombre Viene por ejemplo Y recibe El Señorío De Cristo Y era un hombre Promiscuo Empieza a sujetar Esa área moral De su vida Al Señorío De Cristo Y deja de serlo Otro Era una persona Violenta Agresiva Pero al someterse Bajo el Señorío De Cristo Empieza a adoptar El mandamiento El carácter De Cristo Según una persona Más mesurada Más equilibrada Inclusive Pacífica Que no solamente No agrede Sino que Se deja agredir Y no reacciona Porque está Purificando Su alma Una persona Llena de amargura De quejas Se somete Bajo el Señorío De Cristo Aprende los principios Y los mandamientos De Cristo Y por de manera natural Empieza a dejar La amargura Y la queja Y a practicar Se somete Voluntariamente A ser más agradecido Menos quejoso Menos amargo Etcétera Entonces Habiendo purificado Vuestra alma Por la obediencia A la verdad Mediante el Espíritu Que es lo que opera A nosotros No es un esfuerzo Carnal esto Para el amor Fraternal No fingido Amado los unos A los otros Entrañablemente De corazón puro Ahora La pregunta es Si el verdadero Cristianismo La verdadera fe En Dios Consiste en el Señorío De Cristo En nuestras vidas Lo cual implica Una vida de obediencia A sus mandamientos Pregunto ¿Cómo podría Demostrar El Señorío De Cristo Sobre mi vida Si ni siquiera Conozco Sus mandamientos? Entonces Ese gran grupo Esa gran masa De personas Que dicen ser cristianas Y dicen Nunca leo la Biblia No conozco la Biblia No sé la Biblia No te puedo citar Siquiera Las doctrinas Más fundamentales De la fe No leo la Biblia Nunca Nunca leo la Biblia Te pregunto ¿Cómo podés decir ¿Cómo podés decir Que sos salvo? ¿Cómo podés decir A Cristo Si no conoces Su palabra? Si no la lees Si no la estudias Si no la aprendes Si no la meditas Si no la llevas Por obra La respuesta Razonable De alguien Que no conoce Algo Es que no obedece Me explico Yo no puedo Obedecer Lo que no sé Y el que no obedece A alguien No está bajo Su señorío O su dominio Y si alguien Vive una vida Sin el señorío De Cristo No es cristiano Verdadero Podría parecer Duro A muchos Esto Pero es la Conclusión Razonable Y bíblica De lo que es La fe cristiana Alguien podría Decir esto Soy una buena Persona Bien que sea Una buena Persona Puede ser Muy cierto Ayuda Mucha gente También Hay gente Que ayuda Mucha gente Bien por ello O soy un buen Padre O una buena Madre O un buen Hijo Una buena Hija O soy un Buen Esposo Una buena Esposa Bien Es correcto Soy una Persona Honesta Te puede Decir Muy bien Nadie Está en Contra De la Honestidad El problema Nomás Es que Cuando Nos presentemos Delante De Dios En su Presencia El día Del juicio Está establecido Que el hombre Muera una sola Vida y luego Viene un juicio Es que la Pregunta Que Dios Nos va a Hacer No va a Hacer Viste una Buena Persona Ayudaste A mucha Gente Serviste A tu Prójimo La Pregunta Principal Desde el Cual Se detona Todo lo Demás Es esta Cristo Es el Señor De tu Vida Porque Hay muchas Personas Ateas Burlonas De Dios Que son Honestas Hay mucha Gente De fe Paganas Enemidas De la Fe Cristiana Que son Grandes Padres Grandes Madres Excelentes Hijos E Hijas Eso La Salvación No es Por Obra La Salvación Según La Biblia Es Si Cristo Es Tu Señor En Otras Palabras Le Entregaste Tu Vida Le Conociste Estás Bajo Su Señorío Y Estas Son Las Preguntas Que Tenemos Que Responder Los Que Nos Consideramos Cristianos Esa Esa Pregunta Si El Hola Que Tal En El Cielo Va A Ser Empecemos El Juicio Dios Padre Aquí La Nube Testigo Fue Delante El Trono De Dios Cristo Fue Tu Señor Jesús Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mí Juan 14 6 Pablo Escribió Hay Un Solo Dios Y Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Y El Apóstol Pedro A quien El Catolicismo Le Considera El Primer Papa Y Digo Esto Porque Vivo En Un País Eminentemente Católico Quitada De Una Biblia Católica Esto Están Todas Las Biblias De Versiones Católicas Protestantes Hechos 4 12 El Apóstol Pablo Dijo No Hay Otro Nombre Dado A Los Hombres Por El Cual Podamos Ser Salvos No No Hay Eso Dice La Biblia Ahora Tenemos Que Rendirnos A Cristo Tenemos Que Despojarnos Esta Autosuficiencia Porque Jesús Y Amado Señor En El Nuevo Testamento 26 Libros Los Cual Algunos Libros Tienen Una Sola Página Más De 700 Ves Dice La Biblia Jesús Es El Señor Jesús Es El Salvador Jesús Es El Rabí El Maestro Jesús Es El 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 Profeta Jesús Es La Luz Del Mundo Todos Esos Títulos Ninguno Esos Títulos Le Supera A Jesús Es El Señor Más De 700 Ves Jesús Es Tu Señor Tu Dueño Jesús Exige Ser Señor De Nuestras Vidas Porque Es Nuestro Creador Y Nuestro Salvador Ahora Leamos La Biblia La Biblia Es Clara Que Dice De Jesús Quien Es Jesús La Biblia Dice Es Dios Hecho Carne La Biblia Dice Es El Verbo De Vida La Imagen Mima De Dios Y La Esencia De Su Sustancia Todas Estas Cosas Dicen La Biblia De Jesús No Dice Que Fue Solo Un Profeta Maestro Aunque También Lo Fue No Dice Que Fue Solamente Un Iluminado Aunque También Lo Fue Pero La Biblia Niega Enfáticamente Que Ha sido Un Ángel O Algún Otro Ser Creado Sino Que No Deja Dudas De Que Este Hombre Que Caminó En La Tierra Hace Mil Años Era Dios En Medio Nuestro Emanuel Dios Con Nosotros Literalmente Esto No Lo Dijo Ningún Otro Líder Espiritual En La Historia Nadie Dijo Ni Mahoma Ni Buda Ni Confucio Ni Cuantos Líderes Podría Haber Jamás Atribuyó Una Deidad Esto No Deja En Una O Jesús Era Un Mentiroso Alevoso O Era Una Persona Megalómana Con Graves Trastornos De Personalidad Que Se Creía Dios O Decía La Verdad Pero Un Mentiroso No Va A Tener Un Carácter Tan Puro Como Reflejan Los Evangelios Un Megalómano No Va A Tener Reflexiones Tan Profundas Tan Coherentes Una Vida De Tanto Servicio Un Megalómano Jamás Se Va A Arrodillar Para Lavarle El Pie A Alguien Un Megalómano Jamás Te Va A Enseñar Dar La Otra Mejilla Nunca Así Que Su Personalidad Su Enseñanza Nos Muestra Que Él Era Un Hombre Sumamente Equilibrado En Su Personalidad No Podría Haber sido Megalómano No Podría Haber sido Sencillamente No Tenemos Derecho De Llamarnos Cristianos Si Cristo No Es Señor De Nuestras Vidas Dice La Palabra Dios ¿Por qué Tiene Jesús Que Ser El Todo De Nosotros Alguien Preguntara ¿Por qué No Es Algo Más Coherente Por ejemplo Que Jesús Diga Yo Pongo Esta Parte Voy Poner La Otra Yo Te Pido Estas Cosas Vos Ten Autonomía En Otras Total Somos Ser Inteligentes Con Un Libra Avedrío Y Eso Sería Inclusive Hasta Más Razonable Y Aceptable Que Ser Total Mente De Dios Y Que Él Sea Todo De Nosotros Y Que Nosotros Solamente Tengamos Que Obedecerle A Él ¿Por qué? Bueno Te voy a poner Este ejemplo Prático La Biblia Dice Y pone Una Analogía Dice Jesús Es El Esposo Y La Iglesia O sea Vos Y Yo Y Todos Los Que Vemos En Cristo Somos La La Iglesia De La Esposa Pero Supongamos Que Cuando Vos Te Cases O Si Ya Te Casaste Cuando Vos Te Iba A Casar A La Hora De Casarte Se Le Pregunta A tu Novia Por ejemplo O A tu novio El Pastor Le Pregunta ¿Acepta Usted Ser Esposo O Esposa Fulano O Felana De Tal Y Todo Lo Que La Biblia Dice Ser Su Legítimo Esposo Estar En Las Buenas Las Malas Etc Ser Fiel Y La Respuesta Sea De Tu Pareja No Sé En Una Esas Mi Amor No Podría Ser A la Hora De Limpiar La Casa Y Cuidarlo A Los Hijo Digo No Sé O A la Hora De Intimidad Sexual Cumple El De Conyugal Pero En Otras Áreas No ¿Qué Va A Ocurrir En Ese Momento En Primer Lugar La Novia Tiene Que Ofenderse Grande Los Padres Ni Hablemos Los Invitados También Tienen Que Indignarse Y Yo Como Pastor Saben Que Voy A Hacer Si Eso Me ocurre Alguna Vez Yo Le ¿Voy Estás Hablando En Serio Un Chiste Mal gusto Estoy Hablando En Serio Pastor Yo Quiero Que Ya sea Mi Esposa La Amo Pero No En Todas Hablaré En Mi Vida Hay Cosas Que Quiero Como Te Digo Los Platos La Intimidad Y El Resto En ese Momento Cualquier Pastor Serio Tendría Que Decir La Ceremonia Se Acaba En Este Lugar En Este Momento Porque Esto No Puede Ser Un Pacto Perdónenme Si Usted Señorita Está Tan Enamorada Y No Se Da Cuenta O Los Padres No Se Usted Pero Busquen Otra Persona Yo No Puedo Casar Porque Es Ridículo Decir Les Les Bendigo Les Declaro Marío Y Mujer Porque Esto No Es El Pacto Bíblico O Sos Todo O No Sos Nada O Digamos Esto Señora Señorita Acepta Usted A Fulano Estaba Como Tu Legítimo Esposo Y Dice Acepto Pero 300 Días Al Año 65 Yo quiero Tenerte Mi Momento No Me Pregunte Mi Amor Dónde Me Voy Qué Hago Con Quién Estoy Dónde Entro Dónde Salgo Son 65 Días Que Después Vamos Negociar Si Son 65 Días Seguidos O Una Semana Por Mes Pero Yo Quiero 300 Días Al Año Ser Tu Esposa Ser Totalmente Tuya Pero 65 Días Yo Hago Lo Que Quiero Que Opinarían De Ese Tipo De Pacto Es Ridículo ¿Verdad? Cuando Uno Se Casa Se Supone Que Se Entrega Totalmente No En Parte Y Aunque En Ese Momento No Sabemos Lo Que Significa Ese Pacto Es Un Acto De Fe Y Amor Por Supuesto Que Un Acto De Fe Amor Muchos Me Dicen ¿Yo Cómo Le Hace Está Jesús Después De Una Prédica Si Yo No Tiempo No Tuviste Un Año Y Te Casaste Para Vivir 60 Años Con Una Persona Que Le Conociste Hacía Un Año Es Un Acto De Fe Grande Y De Amor Y De Amor Si Porque Yo Le Acepté A mi Esposa A Lilian Y Yo No Es Que La Conocía Totalmente A Ella Si Hice Mi Investigación Le Conocía A su Pastor Era Mi Amigo Pedir Referencia A ella Amigo En Común Hablamos Muchísimo Conocí Su Familia Hasta Un Punto Tampoco Sabía Nada Después Tuve Sorpresas Pero Ya Estaba Adentro Y Viceversa Viceversa Después Empezó Ella También A descubrir Cosas En Mi Vida Pero ¿Qué Pasó? La Fuimos Remando Porque Teníamos Un Pacto Y En estos Casi 20 Años casados Como Muchos Ustedes antes Dirán También Lo Mismo Pasaron Muchas Cosas Buenas Y Malas Y Pasaron Situaciones Que A lo Mejor Si Se Me Daba Toda La Libertad Del Mundo Y A ella También A lo Mejor No Llegamos A los 20 Años Casados Y Hoy Ella Es Más Compañera Mía De Lo Que Era Hace 20 Años Hoy Ella Es La Madre De Mis Tres hijos Yo soy El Padre De Los Bienes Materiales Que Tenemos Fruto Del Esfuerzo De Ambos Ella Es La Mujer De Mi Pacto Con Quien Me Comprometí Delante De Un Pastor Y Delante De Una Comunidad De Fe A Honrarla Y Hacerle Fiel Y Viceversa Ella También Conmigo O sea Esta Relación Se Va Afirmando Carece El Problema No Tuvo Su Alto Y Su Bajo Si Pero Cuando Lo Esa Relación Termine Bien Hasta Que La Muerte Lo Separe Como Se Declara Tendré Que Renunciar A Muchas Cosas Tendré Que Estar Sujeta También A Ella Y A Mí Porque Dice La Biblia Sujetado Uno A Otro En El Temor De Dios Y Si Yo Quiero Hacer Mis Cosas Voy A Tener Que Sujetarme A Ese Pacto Y Voy A Vencer Cualquier Entonces Si Alguien No Camina Con La Firme Con Con De Rendirse A Cristo Y Así Vivir Bajo Su Soberanía No Puede Decir Que Salvo Tampoco Es Válido Decir Que Somos Salvos Durante Un Tiempo Después No Lo Somos Después Volvemos A El Mundo En la Práctica Hace Cualquier Cosa Al Matrimonio Y Uso Esto Porque La Anología De Cristo Y La Iglesia Donde Cada Una Hace Lo Que Quiere Ella Tiene No Se Que Si Su Jueves Soltero Viernes Soltera El Tiene Su Soltero Tal Día Que Él Se Puede Escapar Un Poquito Ella También Que No Se Respeta Que No Son Mal Uno Con Otro Que Se Gritan Que Se Maltratan Que Ella Se Va Nomás De Su Casa Que Él Se Deja De Ella Porque No Le Importa Que Deja El Compromiso De Su Hijo Y Nada Y Así vivimos En Un mundo Donde Cambiarse De pareja Como Cambiarse De Camisa Es Un Pecado Brutal Eso Para Dios Pero Para Para El Señor Cuando Nos Comprometemos Con Él Es El Todo O Nada A lo Mejor Vos No Más Creíste Y digo Vos Como No Te Estoy Diciendo A vos Sino A Una Persona Tácita Acá Que Creíste Que Así No Más La Cosa Es Como Que De repente Mi Esposa Me Diga Hoy Me Voy A ir El Fin De Semana A un Hotel Porque Estoy Enojada Contigo Y No Quiero Verte Y Donde Te Vamos a ver Que Surge Si Tener Un Hogar Ordenado Es Así Todo Bien Mi Amor Con Que Vos Estés Enojado Conmigo Y Yo Contigo Yo Tampoco Tengo Gana Dormir Contigo Este fin de Semana Pero Si Me Vas A Decir Donde Vas A Con Quién Vas A Estar Yo Soy Tu Esposo Y Dice Versa Si Vas Decime Así Bueno Mira Fulano Me Un Hotel Con Una Prima Voy A Despejar Mi Descansar Porque Aquí Yo No Puedo Estar Contigo Estoy Muy Molesta Pero Quiero Que Sepas Le Llamo Le Llamo Le Llamo Tres D Y No Atiende No Disculpame Pero No No Sé Cómo Será Matrimonio La Gente Pero No Matrimonio Cristiano Eso No Pasa No Yo No Le Puedo Dice A Cristo Este Mi Señor Pero Óyese Mis Cositas Si a Vos Que Es Un Pecador Te Ofendería Que Alguien Aquí Nada Más De Esa Manera Te Trate Cuanto Más El Que Murió Por Vos El Que Es Santo Puro Justo El Que Se Dio En Una Cruz Por Tu No No Es Así O Somos No Somos Y A Esta Altura Del Mensaje Creo Que Quedó Muy Claro La Película Porque Como Predicador Tengo Que Decirlo Si Alguien Me Está Viendo Allá Por Las Redes O Ustedes Me Están O Por La Tele Ustedes Que Están Acá Y Dicen Pastor Yo No Soy Una Persona Que Conozca La Biblia Nunca La Leo Menos La Voy a O Si Leo Pastor No La O Si Mira Esta Are Mi Matrimonio Está Bajo Como Puedes Ser Cristiano Y Mira Pero Pastor ¿Quién Es Perfecto? Yo No Hablé De Perfección Yo Hablé De Una Convicción Profunda De Entregar Tu Vida A La Soberanía De Cristo Yo Tengo Tentaciones Hablo De Manera Personal Constantemente En Hacer Cosas Sin La Soberanía De Cristo Reacciones Actitudes Incluso Decisiones En La Iglesia Como Eso Pastor Y Si De De Interesante Parece Que Da Resultado Pero No Es Bíblico Al No Ser Bíblico Yo No Lo Puedo Tomar Pero Tengo La Tentación De Hacer Por ejemplo Le Y La Entiendo También Pero A Mí Tampoco Me Fue Si Yo Hubiera Querido Casarle Pero No Pude La Situación No Está No Había Causales De Divorcio Pierdo Amistades Pero No Es Bíblico Entonces Someto Mi Liderazgo Espiritual A La Soberanía De Cristo No Lo Tomen De Manera Personal Por Poner Un Ejemplo Muchas Veces En Una En Un Arrebato De Ira He Querido Decir Cosas Que Me Tuve Que En Mi Carne Aguantar Y Decirle Señor Ayúdame A No Decirlo Muchas Veces He Tenido Problemas No Con Con Esposa Con Persona Quien No Quería Perdonar Hay Gente Donde En 21 Años Ministerio Que Yo No Quería Que Venga A la Iglesia Que Esté En Esta Iglesia Estuvieron Y Yo Tenía Que Someter Se Volvieron Mis Mejores Amigos Muchas Cosas Sucedieron Como Bendición De La Consecuencia Obedecer Yo Hoy Tengo Una Preciosa Familia Testifico No Por Jactarme Nada Soy Un Pecador Terrible Pero Testifico Porque Hoy Hay Tantos Problemas En La Familia Que Uno Dice Es Mentira Yo No Te Miento Yo Soy Super Feliz Con Mi Esposa Y Con Mi Hijo Para Mi Lo Más Lindo Del Día Es Llegar A Mi Casa Le Amo A Mi Hijo Le Amo A Mi Esposa Le Soy Fiel A Ella No Me Hago El Bueno Estoy Feliz De Serle Fiel A Ella Dios Me Guarde De Cometer Un error Que Descomponga Mi Familia Y Mi Testimonial Si Usted Pero yo no Que Digo Señor dame Fuerza Por Señor No Feliz Estoy Fluyo Fluyo Porque Renove Mi Mente No Soy Mejor Que Nadie Y Yo Sé Que Muchos Matrimonios Acá Dicen Lo Mismo Y No Tienen Una Esposa Ni Un Marido Perfecto Pero Se Aman Yo Estoy Dipuesto A Renunciar A Todo A Todo No Porque Yo Soy Bueno Porque Someto Mi Voluntad A La Soberanía de Cristo Hay Cosas Que No Quiero Perdonar Hay Cosas Que Quiero Decir Hay Veces Que Quiero Renegar Hay Veces Que Quiero Dejar Que Quiero Retroceder Como Vos También En Mucha Harea Tu Vida Pero El Señorío De Cristo Te Obliga A Ser Sumiso Obediente Dócil Y Seguir Caminando Pero Si Hay Un Matrimonio Pongo El Ejemplo Matrimonio Porque Es La Analogía Donde Te Dice La Mujer Creyente Por Su Marillo Que Es Creyente Que Viene Acá Que Es Mi Amigo Que Me Pasa La Mano Que Hace Grandes Aportes Económicos Pero Volvió Otra Vez Le Pille Con Otra Mujer Es La Tercera Vez En El Año Perdónenme Él No Es Un Creyente Él No Es Salvo Él Está Sometido Al Señorío Cristo Otra Vez La Tercera Vez Este Año Y No Estoy Diciendo Cualquier Ejemplo No No Es Que Le Estoy Diciendo A Nadie Por Favor O De Repente Fulanito Pastor Hace 20 Años Creyente Y La Otra Vez Casi Chocó Y Se Bajó Y Con Un Palo Rompió El Parabrisa Del Otro Tipo Y Se Fue Preso Pastor Ven A Un Amigo Para Ira Pero Todo Tiene Un Límite Nos Está Sometiendo Ahora Si Ese Hermano Viene Llorando Y Tira El Gato Y Dice No Dejame Acá Algo Tiene Que Pasar Conmigo De Verdad Para Que Yo Cambie Y Llora Y Clama Y Se Tira Y Se Compunge Por Lo Que Le Entonces Quiere Siguiente Una Lucha Interior De Someter Su Voluntad A La De Cristo No Estaba Con La Soberanía De Cristo Cómo Te Divertís De La Soberanía De Cristo Cómo Trabajar En La Soberanía De Cristo Cómo Llevas Adelante Tu Familias La Soberanía De Cristo Cómo Estudias La Soberanía De Cristo Si Vos Te Portas Bien Acá Pero Te Vas A San Pablo Por ejemplo Una Ciudad Enorme 20 Millones Habitantes Y Vos Te Daría Ciertas Libertades Por Ejemplo Todo Él es Señor Aquí En San Pablo En Estados Unidos De Viejo De Joven Con Tu Esposa Tu Marido Tu Jefe Él Es Señor De Todo Dice La Biblia Ahora Quiero Hacer Una Un Llamado Lógicamente Hacemos Cada Domingo Un Llamado A Que La Gente Venga Voluntariamente A Someterse A La Soberanía De Cristo Pues La Biblia Dice Romano 19 Que Si Confesares Con Tu Boca Que Jesús Es El Señor Y Creyeres De Corazón Que Dios Le 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 una mala noticia si es tu decisión o no hacerlo el versículo 11 romano capítulo 14 que dice porque escrito está vivo yo, dice el Señor que ante mi se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios ¿sabes lo que dice este versículo? extraordinario que todos los seres humanos que han vivido, que vive y vivirán voluntaria u obligatoriamente se arrodillarán y declararán que Jesús es el Señor Sócrates, Platón y Aristóteles los Césares los esclavos de la antigüedad los africanos los caucásicos los orientales Charles Darwin, Donald Trump Bill Gates, Joe Biden quien vos quieras poner, tu papá, mi mamá los ateos, los militantes Dapskin Nikita Khrushchev Hobbskin todos, todos, todos según la Biblia y yo los creo alguna vez por voluntad si es en esta vida obligatoriamente si es en la otra porque ya no hay otra oportunidad doblarán sus rodillas algunos con gozo dirán Jesús el Señor y otros a regañadiente y con odio tendrán que doblegar su voluntad decir Jesús es el Señor aún los demonios dirán eso alguna vez ¿cuál es mi negocio? aplaudan por favor aplaudan por favor aplaudan por favor ¿cuál es el negocio que te quiero proponer? y vos sos una persona razonable te voy a proponer un negocio razonable si alguna vez de todos modos vas a tener que decirle Jesús el Señor obligadamente mejor porque no la sella hoy voluntariamente aquí cuando vos pases probablemente la gente aplauda lo cual está fantástico porque nos encanta pero ¿cuál es el tema? cuando vos decías antes Jesús el Señor al lado de un apóstol o de un discípulo estaba yo un soldado romano con la espada afuera y te decía el discípulo Jesús es tu Señor y te miraba yo le miraba al romano y el soldado romano decía César es tu Señor César Jesús es el Señor ahí encadenarle entró un rato el siguiente Jesús es el Señor el César es el Señor cállese sus cosas vaya con su familia el siguiente pero cuando uno de verdad el Espíritu Santo le tocó aunque esté acá un soldado con la espada se envainada va a pasar a decir Jesús el Señor por eso es que hoy no voy a insistir mucho porque con la palabra que he dado hoy hasta el corazón más duro y la mente más perversa pudo haber entendido muy bien lo que la Biblia dice porque yo no dije otras cosas no dice la Biblia y que no me venga con ese tema la unción también no el predicador es ungido por eso mucha gente pasó el predicador no es ungido por esa gente no pasó por favor si se pendiente la unción del pastor Dios mío que mucha gente se perdería quiere decir que está depositada la fuerza del Evangelio en mi unción no la fuerza del Evangelio está depositada en la palabra de Dios que vive y reina para siempre y esa palabra fue expuesta hoy amén yo digo con un acto de amor y de fe una vez quien quiere pasar hoy públicamente a decir aquí en este lugar a orar conmigo y a decir Jesús es mi sello si hay alguien por favor parense por favor párense párense vengan con decisión vengan acá por favor no amén gloria a Dios aquí mirando hacia acá por favor aquí mirando hacia acá gloria a Dios gloria a Dios que lindo cuantos varones wow adelante acá señora adelante señorita señor amén amén bienvenido alguien arriba ahí está una dama más alguien arriba por favor allá una señorita también se está parando acá hay otra mujer acá hay otro joven gloria a Dios pasen una pareja más por favor ahí pueden colocarse quiero aclarar algo más mientras vienen ustedes bienvenida señores bienvenida ustedes no se van a comprometer conmigo yo soy tan igual como ustedes ustedes nos van a comprometer adelante 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 bienvenida bienvenido miren que que cantidad esta mañana saben que hubo uno solo uno solo pasó esta mañana y no me importó porque no no depende de mí yo soy pregonero el espíritu convence adelante ese joven un aplauso ahí por favor bienvenido la señorita por favor adelante bienvenida señora bienvenida que lindo quiero decirle una vez más acá entre ustedes hay gente que nunca vi en mi vida y hay algunos que les conozco y uno diría y por qué pasó alguien que ya es de la iglesia y qué pasa si uno e y no e y pasa o no pasa y qué tal cosa y empezamos y qué alguien si dice que es cristiano y no viva si proviene a la iglesia en ese pasaje que hemos leído dice algo acá escuchen dice ante esas preguntas dice el 10 pero tú por qué juzgas a tu hermano o tú también por qué menosprecias a tu hermano por fulano esta es la parte fuerte porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo examínate a vos mismo examínate a vos mismo ahora yo pregunto una última vez porque después quiero decir algo antes de hablar con esta gente que pasa hay alguien más que quiera pasar y porque puede ser tu última oportunidad y no es manipulación nadie sabe cuándo termina su vida nadie sabe también si vas a vivir 20 años más pero tu corazón después de esta se termina de endurecer totalmente totalmente adelante por favor un aplauso fuerte adelante vengan por favor gloria a Dios gloria a Dios hasta allá también hay más lugar hasta allá hay más lugar adelante que bueno gloria a Dios gloria a Dios pasen 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 allá hay otro una mujer que está pasando hay algunos que ya son de la fe y pasaron y yo les entiendo porque cuando yo preparé mi mensaje yo dije también adelante adelante no importa que haya una segunda fila no importa voy a pedir algo nomás mire yo quiero explicar algo porque a mí me pasó yo hoy pasaría si yo hoy pasaría amén 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 gloria a Dios que lindo que lindo pasen pasen escúchenme gente linda porque yo como pastor también estoy pensando que hay áreas mi esposa es mi compañera vida ella sabe de que hay áreas que yo todavía tengo que someter al Señor Dios pero ese es el punto estamos caminando y aquí hay dos grupos de personas un grupo que diga pastor yo sé que es el Jesús de mi Señor yo toda mi vida les quiero entregar pero hay áreas que todavía no he tenido fuerza de hacerlo bienvenido vos no pasaste para salvación vos ya sos salvo quiero decirte que vos sos salvo quien de este grupo ya dijo alguna vez Jesús de mi Señor y le aceptó a Cristo vos sos salvo alguna vez ustedes ya son salvo ya son salvo pero ustedes vienen a purificar su relación con Cristo y a Dios escúchenme no le sorprende nada no es que Dios dice Dios mío esta chica yo la acepté como mi hija y me salió con esta obra no Él sabe todo y Él perdona todo a Él no le sorprende nada que vos estés acá hoy parado parada es porque Dios está purificando tu corazón y tu alma y los que pasan por primerísima vez hoy van a ser salvos pero quiero decir una cosa están pasando de algunas personas pasen pasen porque voy a esperar que pasen todo primero vamos a dividir este grupo de esta manera los que ya son de la iglesia los que ya están acá ya hace mucho tiempo vienen cuando terminemos de orar yo les voy a pedir que vuelvan a sus lugares después los que no son de la iglesia y vienen por primera vez y dicen bueno yo quiero saber y que más después bueno queremos enseñarles la Biblia queremos orar por sus vidas queremos darle consejería y vamos a tomar sus datos los que vienen por primera vez estamos de acuerdo pero ahora quiero decirles lo que guardé la perla final que dije no voy a decir primero porque nadie pase con una falsa estimulación quiero que pasen por convicción como ya lo hicieron ahora ya se cerró acá ah no todavía no se cerró amen pasen un aplauso gloria a Dios gente linda escúcheme que lindo que lindo ahí me puede esperar el caballero bienvenido yo les voy a enseñar algo precioso a ustedes que ayer estábamos hablando con los varones en el retiro de hombres todas las veces en la Biblia pero todas las veces adelante amén vamos a hacer ahora algo porque la gente va a seguir pasando no aplaudamos voy a terminar déjenos más que pase y ahí lo digo en serio déjenos más porque la gente va a ir teniendo convicción eso es así escúcheme todas las veces en la Biblia que Dios llamó a una persona a la obediencia todas las veces es porque Él quiere bendecirte y prosperarte versículo tenemos patada pero te digo uno más José 1.8 medita en mi ley de día y de noche haz todo lo que ella dice entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien yo le voy a testificar algo gente no es que no tengo problemas pero yo le desafío a los creyentes de este lugar sentado Dios no te prosperó acaso desde que vos te volviste a Cristo a mí me prosperó yo tengo la familia que tengo gracias al Señor Jesucristo gracias que sometí mi voluntad en su soberanía o si no yo hubiese destruido mi matrimonio este ministerio que tengo yo y muchos tienen a lo mejor una empresa o un llamado es porque sometí mi vida al Señorío de Cristo mi salud física es porque sometí mi vida al Señorío de Cristo hoy vino pasando acá un hombre y lo digo porque nadie le va a conocer totalmente alcoholizado borracho totalmente borracho oré reprendí el espíritu de vicio que hay en él le hice orar y entregar su vida a Cristo pero saben porque él estaba así pobrecito pobrecito su hermana estaba al lado lloraba lloraba que mucho ya sufrimos y él lloraba ¿sabes por qué vos estás así querido varón? borracho pero me entendía porque nunca sometiste tu vida al Señorío de Cristo porque si alguna vez vos iba a tomar y te gustaba y querías tomar una segunda vez te iba a venir la convicción del Espíritu de que ya no lo hagas más y hoy hubieras tenido un cuerpo sano pero Dios te puede sanar todavía y puede hacer un milagro y si realmente es de verdad tu oración hoy le dije quiero verte el próximo domingo acá bien bañado sobrio sólido porque Dios hace todo o no hace nada Él no hace nada media y Dios te va a limpiar y dignificar Dios te prospera a mí cuando me llaman a un lugar a predicar a gente linda como ustedes o una charla en un colegio no me llaman porque yo fui arte marcialista o porque fui comerciante o porque soy un tipo que sé hablar me llaman porque soy un pastor y quieren que un pastor le dé una palabra a Dios y ¿sabe por qué soy pastor? porque sometí mi voluntad al Señorío Cristo ya dije varias veces yo no quería ser pastor créeme no quería de verdad casi le pegué una vez a un pastor que me dijo vos sos un pastor así y se veía el tipo porque yo era un rebelde tenía 27 años hasta que Dios trató conmigo me empezó a tratar con mucho amor hasta que yo doblegué mi voluntad Señorío Cristo yo estoy acá parado así que le vuelvo a decir gente que pasó y gente que no pasó pero no es que no pasó porque no tiene convicción yo sé muchos dicen le doy espacio a otros hay gente llorando ahí dentro de ustedes sentados cada vez que Dios te llama a obedecerle es porque te quiere bendecir te quiere quitar la tristeza quiere restaurar tu matrimonio una sola cosa necesitas ser sumiso al Señorío de Cristo un matrimonio que se está por descomponer le digo bueno ya le digo ya por la consejería esta semana tengo un matrimonio gente que está muy mal somete o no tu Señorío a Cristo si pastor vos si sometes tú no está si y cuál es tu problema con él y mi marido es un bruto conmigo pastor él no es amable él no es amoroso Cristo fue amoroso y fue amable él fue un hombre puro sometes tu voluntad a Dios de Cristo no mi carácter mi educación no 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 eso no es someter tu Señorío el Señorío vas a ser amoroso con tu mujer y vos mi hija me dice el marido ella es una mujer rebelde pastor soberbia insuficiente ay mi mamá no 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 ay acá mamá ni mi expediente no mi primer novio casi me mató y yo ahora soy rebelde no no sometes tu voluntad al Señorío de Cristo sí o no sí amén ahí se solucionó todo el problema si somos puro de corazón si no anda a cuestionar no no yo no no me calienta no me importa que me importa soberio petulante no no ese no es salvo no me importa cuánto donó cuánto ofenda trajo si ora si se para si llora si se tira no importa la señal inequívoca de un hombre y una mujer que es salvo es que somete su voluntad al Señorío de Cristo en toda la vida su vida pierda gane se le quiera no se le quiera camina en la fe de Cristo Jesús y el mejor camino que vamos a llevar o mira pastor tengo áreas que todavía no lo entregué que es difícil tengo una coyuntura que me rodea que me cuesta pedirle a Dios decirle Señor te entrego mi vida y Él va a ir ordenando todas las cosas por favor quisiera orar todos los que han pasado al frente inclinen su rostro con voz audible diganle Señor Jesús vengo públicamente a reconocer tu señorío sobre mi vida confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo de corazón que tú te levantaste entre los muertos por eso te pido Señor que con la sangre derramada en la cruz limpies mis pecados y yo te abro mi corazón para que tú entres en Él y seas el Señor de mi vida gracias Señor por amarme por salvarme por bendecirme amén toda la iglesia ustedes que no pasaron porque ya tienen a Cristo como su Señor y lo que han pasado levante su mano así como un símbolo inclusive a Carlos todos ustedes dejan el teclado todo levante su mano y diga Señor Jesús yo te declaro mi Señor y mi Salvador rindo mi vida a ti rindo Señor todo lo que soy y te pido que me ayudes a vivir bajo tu soberanía gracias Señor por amarme y por bendecirme en el nombre de Jesús amén 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 dale un aplauso Señor gloria a Dios